Hola a todos, KamaJotaCmega ha sido otro video, hoy voy a poner la siguiente parte de cursar desde el anime Empezamos con la numero 391 Y es que Rengoku fue el primer pilar en morir Número 392 Y es que la pelicula mas larga de Miyazaki es la princesa Mononoke Número 393 Y es que Yugi perdió un total de 7 duelos Número 394 Y es que Doflamingo es de origen español, de España Número 395 Y es que el ojo derecho de Spike en realidad es artificial Número 396 Y es que Kirito se nos revela que tiene 14 años Número 397 Y es que según Bakugo, en la primera pelicula, dice que su sudor es nitroglecerina ¿Eso he dicho mal? Perdón Número 398 Y es que Nagisa de Frey comparte la misma voz en japonés que Senna de Love's Trave Y Kintsuke de Blade Blade Número 399 Y es que el apellido de Erza es gracias a su pelo escarlada Y para terminar por ahora, de número 400 Es que la famosa escena de la caída del edificio de Noragami Dura un total de 7 minutos Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y no más, suscribiros se lo cuesta un poco más